Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Te vas porque quieres, porque amor hay mucho y no lo supiste entender Ahora si ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Que todo esto pasaría caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita no sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Que a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero ese malo empeñó Que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor ¡Qué eternas son mis noches! ¡Qué lenta es mi agonía! ¡Qué triste vida mía! Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye, abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Aclaro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por y fiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas conriendo Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas conriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas con el testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas conriendo Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como un amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías, y mis quebrantos Quiero que seas para ti, y vas a dejarlas a todas conriendo Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para ti, y vas a dejarlas a todas con mi amante Quiero que lo hagas, des 1993, проблем, y estás liberando todas mis cosas como a una esposa, quiero en un instante perder la mente como un amante, quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante, mi amiga, mi esposa y mi amante. Vienes pequeñitos los lugares donde paseábamos, el cuerpo de las caricias y de los besos que allí nos dábamos, siempre que entienden las promesas que nos hacíamos, me entra tanta nostalgia y yo no entiendo por qué te has ido. ¿Por qué te has ido, mujer? Si sabes que yo te quiero, si sabes que yo te quiero, yo aún te sigo esperando. ¿Qué te has ido, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? ¿Qué te hiciste, mujer? Si sabes que yo te quiero, si sabes que yo te quiero, si aún te sigo esperando. ¿Qué te hiciste, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? ¿Qué te hiciste, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¡Amor, tontas! tontas! Recuerdo cuando te fuiste Me faltaba tu cariño Me faltaban tus caricias Me faltaba tu calor Yo sufrí por mucho tiempo Esperando tu regreso Después perdí la esperanza Pues ya no supe de ti Pero un día parás Y verás lo que te sientes Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día parás Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero si así lo quisiste Si el juego tú lo empezaste Ya no quiero recordarte Lo que quiero es olvidarte Pero un día parás Y verás lo que te sientes Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día parás Pero un día parás Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre En un día para Y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Desde que tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que en la vida Jamás hallarás El calor que mis besos te di Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Sin amor y sin consuelo Sin amor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente 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 Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Donde paseábamos Encuentro de las caricias Y de los besos Que allí nos dábamos Siempre que pierden las promesas Que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia Y yo no entiendo Porque te has ido Porque te hiciste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Porque te has ido mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas así Que te hiciste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te hiciste mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas así Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible Ahora sí ya es imposible Que la suerte Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues A mi lado no lo niegues Que todo esto pasaría Que todo esto pasaría Que es lo que no lo ha perdido Al perderte Te voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos ya caen Me relleva a la tristeza, que desgracia y que torpeza Qué manera de verte, pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas honriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero en un instante perder la mente como un amante Mi amiga, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero Hablar contigo Como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este malo empeño Que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que si Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Amor, tontas, tontas Amor, tontas, tontas Amor, tontas Recuerdo cuando te fuiste, me faltaba tu cariño, me faltaban tus caricias, me faltaba tu calor Yo sufrí por mucho tiempo, esperando tu regreso, después perdí la esperanza, pues ya no supe de ti Pero un día para, y verás lo que te sientes, sé que te arrepentirás, en tu vida para siempre Pero un día para, y verás lo que te sientes, sé que te arrepentirás, en tu vida para siempre Pero si así lo quisiste, y el juego tú lo empezaste, ya no quiero recordarte, lo que quiero es olvidarte Pero un día para, y verás lo que te sientes, sé que te arrepentirás, en tu vida para siempre Pero un día para, y verás lo que te sientes, sé que te arrepentirás, en tu vida para siempre Desde que tu amor y mi amor, fueron un imposible Yo sé que te arrepentirás, en tu vida, jamás hallarás, el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calor y sin consuelo, voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor, fueron un imposible, yo sé que tu amor, no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo, de un amor, que te sepas comprender ¡No, no, 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 lo, no, 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 no. Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste Me has faltado un calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Vienes pequeños Los lugares donde paseábamos El cuerpo de las caricias Y de los besos que allí nos dábamos Siempre que pienso en las promesas Que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia Y yo no entiendo por qué te has ido Que te diste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te has ido mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Mujer Mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te diste mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo ¿Por qué me pagas así? Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios ¡Échale! ¡Pobrecita! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Por Dios que sí, Rigo! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo fui a caer Me relleva la tristeza ¡Qué desgracia y que torpeza! ¡Qué desgracia y que torpeza! ¡Qué manera de perder! ¡Qué desgracia y que torpeza! ¡Por perderte! Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero Decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Quiero que me comprendas Eternamente Confiándonos Los dos Los dos Sinceramente Quiero que me comprendas Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero hablar contigo Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Gracias por ver el video 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 Quiero decirte Gracias por ver el video Quiero que Quiero que Que seas para ti